así que no le comprometo porque si le van a tragar pues si el baile más con marvin yo no para la cara yo caso que yo llamé pues pero usted le dio entrada en el sentido de que usted se puso a bailar con él si usted le hubiera dicho no cato usted tiene parte de culpa por aceptarle bailar este con marvin o qué dice tío si la carta le hubiera dicho no porque yo no sé ya van a quedar bien felices no chingues porque yo ahorita ellos están peleando con mar y mí ahorita ella con kelvin de la mano que se lo siria tío que opina usted en este caso no es que yo sea cizañoso pero es la verdad si la carta le hubiera dicho no yo no voy a bailar con vos yo no soy ni amiga ni enemiga de marvin ni de la carina bueno si ella así lo quiere pues así va a ser jaja o sea que no se le ahueva no como le digo si ella quiere ser el enemigo y si la devanan cata no me van a dar diciendo que es mi culpa mire michael aquí no es culpa bueno o sea nosotros no tenemos la misma fuerza ustedes tienen más fuerza que las mujeres pero acaso que con un hombre se va a pelear usted pues tampoco voy a decir la carina tiene más fuerza que yo o yo tengo más fuerza que la carina ahí las dos vamos a probar jaja o me devana o la devana pues cuando la devane no es mi culpa pues no se preocupe jaja escuchamos ahí un rostro pues si se burla usted de la carina ojalá y le van a tronar la cara vaya pues espero no me diga nada yo espero no voy a decir el michael tuvo la culpa porque usted porque anda bailando con el marvin pues ya vio no baile con el marvin porque le truena la cara vaya por eso no baile con el coche porque pues cuando le truena la cara no es mi culpa vaya ven con el tío voy a bailar pues si baile aquí la van a devanar ven este en este raicero pues ahorita ya se aguevo que ni quiere ir allá ay me llega como aguevan a la cata ay que pucha no porque yo ya le ayudé ya bastante hoy le toca al tío y aquel ahorita ya no va a ayudar porque ya le dijeron que le iban a pegar hoy le toca a usted no yo estoy grabando gracias a dios va démelo aquí no porque si le quieren pegar hay uno que tiene que grabar y mala onda si porque me van a pegar porque usted anda bailando con marvin mire pues cata es que mire pues usted le hubiera hecho a barvin no no por favor usted sabe como es la carina de arrebatada pero usted se dio cuenta por eso yo no me metí mucho a bailar porque él andaba ahí pero es que yo vi que hasta aquí le tenía la mano así abrazado ay no le digo que ahí fue donde él me dijo de que la carina me iba a volar verga y a mí y a la Sara y por eso eso era lo que él andaba buscando pero o sea que él es el problema mire usted también se deja engañar no no entonces porque la carina si le va a tronar la cara se van a tronar pero porque yo no digo le va a tronar pero yo no sé está jodido porque a la hora no baile porque son los problemas cuando baila con marvin mire pues ya no voy a bailar con marvin hoy voy a bailar con el tío no porque le va a pegar la mujer del tío entonces mamá yo tengo que bailar todo porque mi mujer no se meta porque mi mujer ya no va a estar ahí hablando y tanto porque si el tío es evangélico él no le permiten que baile no yo no pero yo lo que le digo es no me voy a meter con ella porque ella si ella si no le va a decir mire pues disculpe que le voy a decir esto nada solo un trompon y de plana si voy a estar yo oígase la cata es un tonta es que es bien es que es bien brincona la cata bien brincona pues si que quiere que yo me deje ahí deje cuando la devane la carina no vamos a decir nada si usted me ha dejado yo la carina no me quiere dejar descansar no es cierto la cata con nosotros no se ha dejado no pues con la carina y Dios tampoco como le digo o me da ella o le doy yo o sea yo le estoy diciendo yo no voy a ganar peor si la carina me va a pedir los tres tiempos no lo voy a aguantar pues ya me canse ya más algunos tres tiempos andan say me arto yo pues claro me va a salir carísimo mirate coca me da elba ese bueno es que estoy cansado que opina tío despues de todo esto que opina quien tiene la culpa aqui conscientemente usted tío que no miente Pues piensa que, yo pienso de que un poquito, un poquito va, no que se diga mucho va usted, de que canta porque como ella estaba ahí echándose las rascaditas con Marvin y sabe que Marvin está comprometida con la, como se llama. Y mire pues yo lo que digo tío que si ella sabe muy bien que si sabe que no le gustan los problemas, ella no hubiera bailado con él. Pues no. Porque la persona que no le gustan los problemas no nos provoca. Es cierto. Pues sabe que a usted si le parece perfecto que Marvin siga quedándose con la Zara y viviendo con usted. No, porque yo no lo he comprobado, porque con usted si lo vi que estaba bailando, hasta que yo mire con la Zara así, hasta que yo mire con la Zara así, hasta que yo mire con la Zara así. Yo con la Zara no vive con usted, pues que vi de yo. Yo vi que lo tenía abrazado de aquí de la cadera. Y yo también que con la Zara bailo también, pues así decía el título donde Michael puso, pero yo estuve mal de repetir el vídeo y no logré ver si bailo con la Zara. Mira, mire que con la Zara bailó. Hasta la Zara va a sacar a Marvin, ahí si no dice nada usted, mire, pero... De eso cambio con usted si bien, por eso le estoy diciendo yo a usted. Vaya, lo vio, porque yo estaba bailando con Gellín y él de un solo me fue a agarrar. Ahí fue donde él me dijo, y la Karina que te salte una buena vergueada a vos me dijo y a la Zara me dijo. Y Paquito, ella siguió bailando usted después de que le dijo eso entonces. Porque él no me soltaba y no, y aquí me tenía agarrada, pues. Y ese es el detalle, porque... Y yo no quería. Y todo más, y yo estaba bailando y además con bailar yo no le quito nada de también. La mujer que es decente, no se deja andar tocando ahí. Vaya acá. Acaso que me estaba tocando el trasero, pues, él me tenía que agarrar aquí el pantalón y cómo me iba a... Maneada tenía, la amarró con una pita, con un alambre. No, tampoco, pero tampoco lo voy a hacer de menos porque él andaba a bolo. La mujer que es decente, es decente. Y además que nadie sabe cómo es Marvin cuando él anda a bolo de terco. Paquito, usted le hubiera dicho que no. Pero Marcos no le da lugar también que le da lugar al hombre. Es cierto, porque la Cata ha dicho que el hombre llega hasta donde la mujer lo permita. Vaya vio, usted lo ha dicho. Pero imagínese qué malo tiene estar bailando. No tiene nada de malo. Pero ella ya le había tirado la ropa a Marvin a la calle. Es cierto. A la calle o afuera. Pero mire, pues, lo que pasa es que usted dijo de cuando Marvin la agarró y todo eso, de que no la dejaba, le dijo de que la Karina le iba a pegar. Pero usted todavía siguió bailando con Marvin a pesar de eso. Por eso, como le digo. No, yo sola voy a ir a bailar porque no me gusta. No me gusta de que me estén pelando. A mí me gusta que si alguien cae ahí que bailemos, Karina o Colocha, yo bailo. Yo la voy a llevar a bailar. Los dos vamos a ir a bailar juntos. A bailar, a bailar. Los dos vamos a ir a bailar. Usted si quiere ir a bailar, váyase solo a bailar. Ahí va a estar en la casa, pero ya le dije yo. Usted solo y yo sola. Mientras que mi corazón sana. Vaya, yo la voy a llevar y usted puede ir a bailar con el que usted quiera. Y ya lo oyó por eso, ya lo oyó. Ahí sí. Ahí sí. Ahí llega. Mujer. Que ella lo diga porque al menos yo no tengo nada en contra de ella tampoco. Y si ella se molestó por eso, que me disculpe, todavía no va a volver a pasar. Y si vuelve a pasar, ¿qué? Es un ejemplo. Si vuelve a pasar, ¿qué? Pues ella lo está diciendo que hasta me lo está regalando. Pues entonces ella no tiene por qué reclamar. Mire, si Marvin no me viene a estar haciéndome broncas aquí, yo no le hago broncas. Pero si él me viene a hacer broncas, pues yo también le hago broncas. Y así, aunque ya no quiero nada con él. Si él no me deja tranquila, yo tampoco lo voy a dejar tranquila con ninguna vieja. Así, por pura chingadera. Pues para mí estaría perfecto porque yo con Marvin. Así, por pura chingadera me toca que taleguear o que me talegueen a mí. Yo no me dejo. Diarri, hijo de madre, ¿qué me voy a dejar? ¿Vaya? Cuando estaba yendo a la iglesia. Pero eso sí, contrólese bien con quien vieja va a andar. Y no se vaya a equivocar usted y le vaya a dar a la persona equivocada. O sea que con usted se está equivocando la Karina. Sí, porque la verdad, como le digo, él llegó ayer, llegó polo, se cantó y todo y se puso a bailar. Y hasta se puso a llorar por la Karina. Pero como le digo, yo no lo hice con la intención de que la Karina me viniera a reclamar por eso. Pero si ella con eso se molestó, ahí ella dirá si me habla o no me habla. Ya, ya depende de ella. Pero hoy vamos a ir a disfrutar con la Karina. Vamos a ir a bailar los dos. Ay, chame, ya me tienes raya aquí. Sí, sí, vamos a ir a bailar, pero sí. Para la madre, pero ahorita no hay música aquí, es a bailar en el tabacal. Para la madre. Para la madre. Para la madre. Para la madre. Yo no sé mucho. Entonces yo, vos que él mentió una vez, te quedas aquí, o así vas a ir a tener tu moto. Sí, aquí me vas a estar chambeando una vez. Sí. Aquí todos los días papayito, de 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquí solo cuando va a almorzar papayito se descanza una hora de ahí a darle otra vez. Ajá, tomo el cuerpo, aguanta. Porque yo ya estar manteniendo hombre, yo que puchica. Venga, no va. Tío, venga. Para que no soy bien trabajador usted. Tío. Venga, como que tiene ganas de chambear mismo yo, que se quiere quedar allá. Bueno, yo esto nunca lo he hecho, pero tengo que aprender, porque la Karina me van a enseñar. Viendo se aprende papayito, viendo se aprende, yo lo voy a enseñar. Ajá, la Karina me tiene que enseñar porque yo nunca he hecho eso tampoco. Así como viste, cuando otros tomaban, así aprendiste vos a chupar, así tenés que aprender vos. La Karina me tiene que enseñar eso porque yo nunca he hecho eso tampoco. Nos vamos, tío, porque ya nos agarró la tarde malo. Kelvin se va a quedar aquí de una vez, dice. Dale, pues, tío. Vamos. Ajá. Está bueno, es así que se porta bien, porque cualquier cosa lo llama, Karina. No, y se los mando de regreso. Nosotros ya saben que aquí estamos para mirar. Se los mando de regreso, su costal de regreso, en Kelvin. Está bueno, ahora vamos a... ¿Usted se quiere? Kelvin, se porta bien, porque ya sabes que en una familia te quedaste. No, 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 nada de que... Nada de que se quedó ahí. Se quedó bien, pues, entroncado, ¿por qué? Imagínense que... Aquí sí. Aquí nada de que me voy a portar mal. Ah, no, porque ahí sí truena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo haces? Pues nosotros, ¿cómo haces? Loco, ¿qué? No, se ve bien chulo el tabacal este, mire, gente. Yo digo loco, Kelly. ¿Por qué? Le está dando mensaje, ¿no? Bien, bien, bien. Quiere ñaca ñaca. Si lo va a hacer, pues, que lo haga más tarde, si, pues, la quiere conectar, no quiere decir. Solo quiere ir. Así a la porra, le va a mandar la Karina. ¿Es cierto? Sí. No, y Karen, ¿qué pasa a ti? Aca nada se deja. ¿Qué cosa, fe? No, 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 no. No, 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 no. Lo malo que no vamos a agarrar. Pues es lo malo, le vamos a tener que dejar un teléfono a la Karina. Pa que grabe, ya. Pa que grabe. o cualquier cosa que pase en la noche. ¿No te crees que la policía toda la noche va a estar ahí? No es mentira. Es un porrato que tiene que dar vueltas. Pues sí, porrato tiene que dar vueltas. Y además que no solo... Aquí hay una entrada. Y por allá se puede venir una pierna cheta extravida y llegar hasta aquí otra vez. Está bueno, vamos a dejar este video hasta acá, que nos ponemos que ir y sin más que decir nos vemos. Hasta la próxima.